Música Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Música La gordita que se pegó el show. Que todas esas personas que en algún momento opinaron de mí después de que me vieron actuar, también les hizo como una especie de click de decir como lo logró. No te pude olvidar. Siempre siri venir por lo mismo cami... Keine Skrupel. Keine genauer. No te pude olvidar. Siempre siri venir por lo mismo cami... Música 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando morimos dicen que vemos un túnel con una luz muy fuerte, blanca al fondo. Cuando estábamos muriendo, cuando estábamos pasando por ese túnel, estamos naciendo en otra vida. Siento que intentar hacer algo es como querer mover ese vaso sin tocarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ver si el fuego entiende aún nuestras señales y arrastra todavía en su memoria errante la memoria profunda de los pueblos de los árboles. ¡Suscríbete! 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 Justo que intento hacer algo es como hacer algo del fútbol,梅 dice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! sobre la verdad de tu argumento. Es que ella va a tener una vida decente, donde se importa por las personas. Y es que ella va a estar bien. Y es que ella va a estar bien. Viajo por un mundo oscuro peleando con una sombra. Pienso que ya no hay futuro, siento la desesperanza. Bastante de la presión. Es genial. Super gemacht. Es mi hermano. ¿Para qué es Tacola? No sé. ¿Para qué es Tacola? No tengo idea. ¿Para qué es Tacola? Para apostolar trabajo parece. ¿Tu sabes para qué es Tacola? No. ¿Y usted sabe? No tampoco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!